¿Seguro? Si que un piquito del falla, el corazón te palpita Esa manera canalla que rompe y estalla Igual que un cañón es que mil cosas bonitas Van a pasarte esta noche Sentirás que por fin la tu puerta otra vez Han que amado los dioses Te lo digo paisano porque yo viví una noche de esas No quedaban más gritos que de nuestras manos Llamando a la suerte Ni más miedo que ver como a cada mujer le temblaban las piernas Abracetelo, que la función ya no se puede alargar más Que ya no queda libre un palco y un rincón Que está acabando con nosotros la final Abracetelo, que el corazón me está volviendo a palpitar Que no me acuerdo ya de la presentación Ni de los dos cumples que vamos a cantar Entre las negras y calientes Bambalinas cuando gritan campeones Por quince los corazones y sus latidos multiplican Y mira si lo que te acabo de contar Fue más bonito y más tremendo que ganar esa final Y más divino y celesteada y queridísimo paisano Que el loquito de envidia travió esa noche Y volvió a hacerse hombre Por ser capitano